Cuando el conductor pone la llave en posición de contacto, la corriente eléctrica procedente de la batería alimenta el circuito de baja tensión del sistema de encendido, formado por el módulo electrónico y el arrollamiento primario de la bobina a través del borne 15. Su circuito de masa, a través del borne 1, es controlado por el módulo electrónico. Con el motor en marcha, cuando uno de los dientes del rotor se encuentra alejado de la posición del sensor, el módulo electrónico, a través de su etapa de potencia, cierra el circuito de masa del arrollamiento primario de la bobina, generándose en él el campo magnético inductor. En este instante, no se produce ninguna variación del campo magnético del sensor y, por lo tanto, tampoco se induce tensión alterna en su bobina. A medida que uno de los dientes se acerca al núcleo del sensor, reduciéndose el entrehierro, aumenta la intensidad del flujo magnético a través de la bobina. Dicha variación de intensidad induce en la bobina del sensor una tensión positiva que alcanza su valor máximo justo antes de que la cresta del diente y el núcleo del sensor queden perfectamente enfrentados. Al enfrentarse, la tensión inducida cae a cero. En este instante, el módulo electrónico corta el circuito de masa del arrollamiento primario y el campo magnético inductor desaparece. Esta variación del flujo induce en el arrollamiento secundario una alta tensión que sale a través del borne 4 y es conducida por medio del cable de alta tensión hasta el borne central de la tapa del distribuidor. A través de la escobilla de carbón llega al rotor, que en ese momento se encuentra enfrentado a uno de los bornes de salida, saltando entre ambos en forma de chispa. La alta tensión sale al exterior del distribuidor y a través de su cable es conducida hasta la bujía, colocada en uno de los cilindros del motor, saltando entre sus electrodos en forma de chispa. En su movimiento de rotación, el diente del rotor se aleja del sensor, por lo que la intensidad del flujo magnético disminuye progresivamente. Dicha variación de intensidad induce en la bobina del sensor una tensión negativa hasta alcanzar su valor mínimo y desaparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!